Indercut a su casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a continuación, contrapunteo de Pijoteros, a cargo de Juan José Garzón y Joel Díaz, que vienen a cargo también, estos muchachos vienen liderados por el maestro Melqui Barrera, es una persona que viene desde muchos días acá, o desde mucho tiempo acá en la Casa de la Cultura, forjando a todos estos muchachos, y pues para él nuestros sinceros agradecimientos de gratitud, de hermandad, de amigos, de que sigan llevando toda nuestra programación, y que sigan sacando todo esto muchachos adelante, y que nuestra música llanera y nuestra cultura llanera sea como un homenaje para esas personas que en el día de hoy están viendo toda esta programación. Con su armonía, me desvengo a presentar y a darle la bienvenida. También me despresté, yo vengo de la pandemia mía, de esta cama, de la noche y de la energía. Yo como soy un llanero, tengo las costumbres mías, y las estoy celebrando con orgullo y alegría. Como aquel que sea llanero, le muestra su gallantía, y pega un grito llanero que se oiga la garrafía. Le voy a hacer una pregunta, conteste incobartía, ¿cómo se llama la garza que viste color sandía? La rosa yo la conozco porque se es amiga mía, esta es la corocoriza que vuelve a la lejanía. Yo mire que este es el llano que le sobra sabiduría, ¿cómo le van los estudios de temas de biografía? No es mucho lo que estudio, sino lo que aprendería, pero me rinde un poquito en ética y biología. Yo mire que este coplero tiene la pelea perdida, porque del contrapunteo soy su maestro y su guía. Y aquí usted te preguntó, viene la pregunta mía, ¿cuál es el ave que vuela? Y nadie la miraría. Yo como soy un creyente que reza todos los días, y pensó que me colchaba este es el ave María. Ya me voy a despedir con el alma agradecida, me voy a pedir a los copleros de plástica teoría. Sí, me voy a pedir a los copleros de plástica teoría. Eliana Barrera con una canción hermosísima. Con ustedes, Eliana Barrera. Buenas tardes a todos los amigos que se conectan y que nos ven a través de Facebook Live en esta grandiosa llaneridad que celebramos cada fin de mes, Indercut Puerto López. Coplas y copleros, hoy es el tema. La llaneridad es lo que nosotros los llaneros celebramos, nuestras fiestas, nuestros bailes, donde echamos copla, cantamos rezo, bailamos. Y para todos ustedes, quiero que disfruten mucho esta llaneridad. Hoy es de coplas y copleros y espero les gusta esta canción que voy a interpretar. Ojalá, es una canción que es dedicada a la mujer llanera. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta a nosotras las mujeres llaneras. Para todos ustedes, ojalá. Yo soy llanera, soy sencilla y cariñosa, y con el hombre que yo amo soy celosa. No se equivoque cuando le tienda mi mano, esas son cosas, son costumbres de mi llano. Yo soy llanera, soy sencilla y cariñosa, y con el hombre que yo amo soy celosa. No se equivoque cuando le tienda mi mano, esas son cosas, son costumbres de mi llano. No me mire becerreado, porque a mí no me ha gustado Yo no soy el caraván que siempre vive asustado Y no me ponga la mano, porque yo no soy melado No soy becerro orejano que lo tienen amarrado Mírame bien como soy, ojalá le haya gustado Mírame bien como soy, ojalá le haya gustado Ojalá, ojalá, ojalá le haya gustado Ojalá, ojalá, ojalá le haya gustado Mírame bien como soy, ojalá le haya gustado Yo soy llanera, soy de leña y de fogón Y se me inquietan las manos en un pilón Yo soy romántica, sencilla, apasionada Y ando volando como garza enamorada Yo soy llanera, soy de leña y de fogón Y se me inquietan las manos en un pilón Yo soy romántica, sencilla, apasionada Y ando volando como garza enamorada No me mire becerreado, porque a mí no me ha gustado Yo no soy el caraván que siempre vive asustado Y no me ponga la mano, porque yo no soy melado No soy becerro orejano que lo tienen amarrado Mírame bien como soy, ojalá le haya gustado Mírame bien como soy, ojalá le haya gustado Ojalá, ojalá, ojalá le haya gustado Ojalá, ojalá, ojalá le haya gustado Ojalá, ojalá, ojalá le haya gustado Bueno, a continuación también tenemos Retos de zapateo a cargo de los instructores del Indercú Roberto Ramírez, Martín Gaitán, Libardo Baca y Marleza Ramírez Se vienen estos tres instructores Estas personas que trabajan acá en el Indercú Con un reto de zapateo Para que todos miremos desde casa Y para que todos despertemos esas ganas Y esos deseos de bailar Joropo Aquí sobre todo en la región del río Meta Donde se escucha y donde se respira Joropo, además 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 Joropo, además